La historia se centra en Satou, un estudiante de secundaria que tiene la misma economía que cualquier persona de Latinoamérica, por lo que no le alcanza ni para comprarse un bolillo. Así es como un día descubre en la tienda las ofertas de evento, comida a mitad de precio o reducida, porque, pues, no está completamente fresca. Les daré un dato perturbador aquí, pero mejor no. Aunque al intentar tomar algunas es apaleado por un montón de gente, que igual está desesperada por comer como si esto fuera Venezuela, lo cual causa una tremenda pelea. Así es como Satou termina golpeado, pero tiempo después reconoce a una chica que estuvo esa noche con él. Esa es Yarisui, su senpai que está en el club de eventos a mitad de precio, la cual le muestra este mundo, donde los menos adinerados luchan para tener algo que comer. Oye, ¿seguro que este autor no visitó Latinoamérica para escribir esto? Bento es una serie de novelas ligeras publicadas en el 2008, que como algunos saben, tuvo su adaptación al anime para el 2011, y según sé, no tuvo la gran popularidad que imaginarían. Su historia es relativamente simple. Un estudiante de pocos recursos y fan de los videojuegos conoce el mundo de las ofertas, pero al menos aquí se las toman de una manera mucho más seria, peleando hasta el último minuto para ver quién se quedará con la comida. Yarisui es una chica experimentada en el tema que introduce al protagonista a este mundo explicándole las reglas. Cada luchador tiene que esperar fuera del área donde se ponen los ventos, mientras el dios de los descuentos pone las etiquetas y hasta que éste deje la sala. Tomar uno de estos alimentos antes y acosar al dios de los descuentos es considerado una falta de respeto. Segundo, si un luchador consigue tomar un vento, no puede ser atacado o perseguido por los demás. Si dos o más luchadores ponen sus manos en el mismo vento, tendrán que pelear entre sí por él, y los demás no deberían interferir. Número 3, un luchador solo puede tomar un vento. Número 4, los brawlers jamás deben hacer algo que le cause daño al vento. Hacer esto significa desgracia hacia la comida. Así es como Satou termina entrenando poco a poco para subir de puesto, ya que aquí los brawlers o peleadores son categorizados por rangos, siendo el rango más bajo los perros, y los lobos como Yarizu y los más poderosos. Satou, como lo esperarían, es un completo don nadie, un perdedor sin futuro. Miren nada más su economía, tienen que comer con ofertas, pero poco a poco va entendiendo más este mundo, entrenando y esforzándose para subir de rango. Bento es un anime que vi hace algunos cuantos años después de su emisión, esto por claramente un accidente. Ni siquiera recuerdo cómo fue que llegué a él en ese tiempo, pero es de esas historias a las que no necesitas exigirle mucho. Aunque son bastante entretenidas. Algo que descubrí haciendo este video y no todos conocen es que el anime fue producido por David Productions. Así es, fue uno de los primeros animes encargados por este estudio. Según la Wikipedia, es el cuarto en producirse completamente por este estudio. Quien diría que antes de hacer JoJo's, el estudio estaría animando cosas tan raras como esta. Sí, David Productions es el estudio de JoJo's. También hicieron Fire Force y tiene una gran calidad de animación. Pero como ya conocen este estudio, aquí siempre se lucen cuando se trata de hacer peleas. Algunos enfrentamientos son extravagantes o tontos, pero se ven increíbles al momento de ver cada fotograma. Más en 2011 y el detalle de las coreografías, que siempre se agradecen, ya que son peleas completamente físicas sin poderes reales. Vento es un anime de acción. Digamos algo de aventura, pero su único pecado es haberse convertido también en un harem. Sí, sí, ya sé que a muchos les gusta este tipo de historias o les interesa mucho. Además de que si por casualidad eres uno de ellos, esto podría ayudar a que lo disfrutes aún más. Pero a mí muchas veces sí me echó para atrás volver a verlo, comparado con el viejo yo de allá por 2013. Donde realmente sí lo agradecía. Más porque David Productions parece haber tenido libertad de agregar escenas o planos que parecen mucho fanservice. ¡Pero fanservice del bueno! Hay muchos melones rebotando y le dedicaron mucho a la animación. Con eso les digo todo. La serie según pude ver, nació más que nada de muchas historias en Japón, sobre su mala economía. No es sorpresa para nadie que Japón la pasó bastante mal en un tiempo, tratando de salir adelante como país. Y muchos estudiantes tienen que salir lejos incluso de las ciudades natales o de origen para seguir estudiando lo que quieren. La historia igual lo lleva de una manera bastante exagerada. Además de que todos parecen peleadores de artes marciales profesionales. Y se recuperan de los madrazos muy rápido. Lo curioso aquí es que el anime salió en uno de los peores años posibles para Japón. 2011 fue el año de la triple amenaza. Año en el que muchos animes quedaron relegados o simplemente no fueron del agrado de todos. Ya que su estado emocional y sobre todo su economía en ese tiempo sufrió una gran depresión. Así que nadie recuerda a Bento. O si lo vieron, algunos lo encontraron de mal gusto por su fecha de salida. Aún así, viéndolo después y aunque suene feo fuera de Japón. La historia se vuelve algo muy entretenida y disfrutable. Sobre todo por su curiosa premicia. Digo, aquí estoy seguro de que estamos acostumbrados a tener una o dos veces por año gente peleándose por ofertas en el supermercado. Hay muchos videos de esos por ahí en internet. O que simplemente no quieren pagar los precios completos. Por esto y muchos motivos más, sí les quiero recomendar Bento. Para que lo vean como un anime o una categoría de sus animes. I can't sleep and I don't wanna dream. Lamentablemente, como muchos sabrán, los animes en su mayoría antes del 2015 eran más comerciales. Y no, no lo digo de la manera de que, ah, qué genérico. Digo que literalmente eran comerciales o promocionales para que compraran su material de origen. En este caso, la novela ligera acumuló solamente 550 mil copias en circulación. Y ahora ya no está tan disponible. Por lo que no le fue muy bien que digamos. Igual para ese año no es que sea una mala recepción. Simplemente no fue buena. Aunque por notas y cosas que pueden contar sobre la historia de Bento. Esta terminó con bastantes volúmenes. Siendo 11 hasta el momento de publicarse en 2014. Con los dos protagonistas, Sato y Yarizui, convirtiéndose en novios. Justo después de su declaración terminaron los dos saliendo. Aprovechando las ofertas de comida. Y supongo que si seguirán estando juntos, lo harán hasta que se casen. Aunque claro, la historia de ser un harem dio un final a la obra para después sacar un nuevo volumen especial. Contándonos qué hubiera pasado si el protagonista escogía cualquiera de las otras heroínas. Incluso quedándose con la hermana de Yarizui. Estos finales son opcionales si es que alguno prefiere a otra ruta. Su manga no fue terminado de adaptar. Como es de costumbre con las novelas ligeras. Pero sí tenemos además un spin-off sobre Yarizui. Contándonos cómo fue que entró a este mundo de los ventos a mitad de precio. Además de conocer a la que alguna vez fue su maestra. Está ahí nomás por si quieren saber. Me gustaría mencionar el curioso reparto de voces con el que contó esta serie. Siendo Sato uno de los chicos otakus más populares de la década de los 2000 y 2010. Hiro Shimono. Que entregó su voz a personajes como Keima Katsuragi. Akihisha Yoshi de Bakato Test. Haruka Katsugano. Y actualmente es la voz de Davi en Boku no Hero Academia. Sí, el chico pasó de otaku norteño conquistador de monas Shinash. A volverse un fuckboy que tiene babeando a todas las chicas de Boku no Hero. Lo que más me sorprende es que sea Katsugano. La verdad este anime sí sigue viviendo en las pesadillas de muchos. ¿O acaso a algunos les gustó? ¿Malditos pecadores? Aprendan de mí, yo solo juego juegos de calidad. Por ahí también está Rayo Aisei. Co-protagonista y Yarizui. Esta no le ha ido tan bien en la cantidad de papeles que ha interpretado. A comparación de Hiro Shinobu que interpretó como a 200 personajes. Aunque claramente ella ha tenido una mejor calidad de personajes que se han vuelto icónicos. Estoy seguro que conocen a más de uno. Y les encantó su interpretación. Aunque recientemente consiguió ser Jimena de Chainsaw Man. Como dije, no le he ido tan bien. Ese papel le duró tres capítulos. Mucho talento en estas seiyus. Así que sí, Bento es un gran anime para pasar el rato. Tiene peleas, fanservice, harem, acción y personajes desesperados por conseguir algo de comer. Es como Latinoamérica pero sin el harem o el fanservice. Aunque creo que hay mejores peleas en mi barrio. Y ya ahora sí, como último, que nadie más esperaba. Asaura, creador o creadora de la misma historia de Bento. También está acreditada como creador oficial de la premisa de Lycoris. Así es, la misma persona que creó el concepto de la historia para Lycoris. Y uno de los tantos escritores para la historia. Se desapareció bastante tiempo pero parece que volvió con todo. Y esta claramente no se la sabían, ¿verdad chavos? ¿No creen que merezco que se vuelvan miembros del canal o tirar ahí un super gracias de 20 pesitos o algo? Este mes de enero no se cobra casi nada de YouTube para que sepan. Igual compartiendo el video para que todos lo conozcan y dando like, comentarios y eso ayudan bastante. Ahora sí, sobre esta nueva sección de canal me gustaría darle una miradita a animes viejos. De los cuales me gustaría hablar y tal vez recomendar. Esto lo digo porque sé que muchos quieren que revise algunas historias de antes. Y si están incompletas mejor. Así les puedo contar que fue de ellas. Esto será más una retrospectiva de la serie. Dando información tanto de los Seijus como de su producción o cosas que pasaron. Ya que muy pocos saben que yo antes de iniciar a recomendar mangas hace unos cuantos años. Me dedicaba más a comentar animes que veía semana a semana. Pero ahora que pasaron ya tantos años. Quiero volver a ver algunos y traerles un video de este estilo. Recomendándolos para los que no lo conozcan. Y sepan claramente que fue de ellas. Claro, trataré de sacar series que puedan gustarle a todos. Así que chanfle para los que querían series super elitistas. No me gusta traer series tan mamadoras porque sé que luego se enojan o no les gusta. Ya que quieran o no. Muchos de estos animes son de otra generación de otakus por así decirlo. Pueden de igual manera recordar algunos que ya estén por debajo del 2016. Para tal vez en un futuro sacarle un video. No será muy seguido, les aviso. Ya que este tipo de videos donde saco información o investigo un poco pues me tardo más de una semana. Pero así al menos tengo la oportunidad de recomendar animes y no solamente mangas. Porque las series de temporada nunca son suficientes. Sin nada más que decirles agradecería que me apoyaran con un gran like, comentario y si quieren compartan el video. Recomienden animes y se pueden volver miembros del canal apoyando este concepto, bla, etc, etc. En serio, este mes no se cobra de YouTube. Gracias por ver, nos vemos, bye.